La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el contexto de viajes y turismo tiene características particulares que es importante conocer. En primer lugar, el cliente explotador, que puede ser tanto nacional como extranjero, es siempre ajeno al lugar donde se produce la explotación. Esta genidad genera anonimato y con este un debilitamiento de los controles sociales y del autocontrol para el cometimiento de determinadas conductas. Estoy en un espacio en el que nadie me conoce, me animo a hacer cosas que mi entorno habitual no haría. Esto, junto con la idea de transitoriedad, genera también sensación de impunidad. En segundo lugar, suele existir una distancia cultural entre el viajero y turista y la comunidad receptora. Esta distancia que es utilizada para construir lo que denominamos mitos justificatorios de la conducta delictiva del tipo. En esta comunidad, las niñas, niños y adolescentes son precoces sexualmente. En esta comunidad no está mal visto que se mantengan relaciones sexuales con niños, niños y adolescentes a cambio de una remuneración. Por último, suele existir también una diferencia en el poder económico, al menos en términos relativos, entre la comunidad receptora y el viajero o el turista. Este poder económico es utilizado como factor de captación y también como argumento para tolerar estas prácticas, con tal de que ese dinero quede en mi negocio o en mi comunidad. ¿Cómo contrarrestamos estos factores de riesgo? Además de atender sostenidamente las causas estructurales que ponen a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, mostrando una comunidad alerta, una comunidad que diga con claridad que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es un delito y que actúe en consecuencia. ¡Gracias! ¡Gracias!